Cuando yo estaba en tercer año de bachillerato yo pensé, o sea se me ocurrió la idea de como que implantar un proyecto que sea una imprenta pero exclusivamente de libros para personas con discapacidad Y como yo te dije anteriormente a mi me gusta la parte de guionismo, es crear historias y ahí como irían libros que ya están inscritos por escritores famosos y así También como que mis libros, ¿me entiendes? También está el tema de que por lo menos si una persona con discapacidad quiere estudiar Derecho, ¿cómo hace con los libros? Acá es complicado porque no es que tú vayas a un sitio, no mira sabes, yo no entro para libros pero método braille, eso es uno también otro de mis proyectos ¿Aquí en el país no hay? No, había una en el Ministerio de Educación pero la verdad yo no sé, no tengo conocimiento si es que siguieron funcionando o no Porque también el tema es que las hojas, yo cuando estudiaba en el colegio nosotros usábamos cartulinas de blog de dibujo O agarrábamos dos hojas blancas y eso es con esas que escribíamos porque las hojas no se consiguen acá en Venezuela Las hojas de braille Sí, las hojas especiales para escribir braille Es muy difícil para conseguirlas acá Y si las consigues, muy caras Que así como le prestan atención, le toman atención a las personas que no tienen ninguna discapacidad Así como dan libros para personas que no tienen ninguna discapacidad, o sea, un vidente por así decirlo También existen personas con discapacidad y no nada más la discapacidad visual Que todos tenemos derecho de estudiar, todos tenemos sueños, somos una persona más Y que si nos facilitan los medios para estudiar, yo sé que seríamos un gran apoyo al país Me gustaría especializarme en periodismo, guionismo y audiovisual Como tú hoy me estás ayudando a mí, antes me gustaría ayudar a muchas personas Y también tengo la idea de como crear una película que hable de las discapacidades No sería una, sino varias, sería como una, como te digo, como una serie más bien Sí, o sea, discapacidad visual, física, todas las discapacidades Todas las discapacidades Tengo muchos proyectos de mentes y por eso estoy luchando por estudiar Daniela, ¿y qué le dirías a esas personas que desde el tercer grado se han burlado de ti? ¿Qué creen que, no sé, que ustedes no pueden hacer tanto por el país como por las comunidades? ¿Qué tú le dirías a esas personas? Que no juzgue a una persona, no la sobreestimes Porque si tenemos una discapacidad, sí puede haber cosas que no podamos hacer Pero la gran mayoría de las cosas, así como tú lo haces, yo también lo puedo hacer Como soy una persona con discapacidad, me gradué del quinto año y voy por la universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!